Y después de esta pelea, Dios me coronará, Dios me coronará, Dios me coronará Después de esta pelea, Dios me coronará, Dios me coronará, Dios me coronará Después de este proceso, Dios me coronará Cazamos la pelea, Santa mi contrincante, si Cristo va adelante, yo sé que venceré Mi espada va atuartar, donde al diablo le duela Y después de esta pelea, Dios me coronará Dios me coronará, Dios me coronará Después de esta pelea, Dios me coronará Dios me coronará, Dios me coronará Después de esta pelea, Dios me coronará Cazamos la pelea, se va a dar el combate Satán está de remate, pero yo confío en Dios Mi espada va a cortar, donde el diablo le duela Y después de esta pelea, Dios me coronará Dios me coronará, Dios me coronará Después de este proceso Dios me coronará Agarro mi armamento, me voy a la batalla Disparo mis ajetas, nadie me detendrá Mi espada va a cortar, donde al diablo le duela Y después de esta pelea, Dios me coronará Ay, levanta tu mano, díselo conmigo Dios me coronará, Dios me coronará Después de esta pelea, Dios me coronará Dios me coronará, Dios me coronará Después de esta pelea, Dios me coronará Desea la agua, cae, cae el fuego Desea la agua del corazón, cae, cae la unción Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, cae Espíritu Santo, oye, Espíritu Santo, cae Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Dios te dice no te esturbes porque todo va a estar bien Dios te dice no te esturbes porque todo va a estar bien Yo voy a darte un abrazo, mi Espíritu Santo, mi Espíritu Santo Ay papá, dame un abrazo, lo veo, ay yo voy a bendecirte Espíritu Santo, mi Espíritu Santo, mi Espíritu Santo Yo te dice que no llores porque todo va a estar bien Yo te dice que no llores porque todo va a estar bien Yo voy a darte un abrazo, mi Espíritu Santo, mi Espíritu Santo, mi Espíritu Santo Ay papá, dame un abrazo, díselo, ay yo vine a bendecirte Espíritu Santo, mi 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 Dios me dice que no llores porque todo va a estar bien Yo me dice que no llores porque todo va a estar bien Yo voy a darte un abrazo, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven Ay, abraza al Espíritu Santo en esta noche Ay, papá, dame un abrazo, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven Ay, 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 hay gente que el Espíritu Santo lo abraza en esta noche Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven Ay, papá, dame un abrazo Ay, Dios va a darme un abrazo Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Dios me dice que no llores Porque todo va a estar bien Dios te dice que no llores Porque todo va a estar bien Él vino al alto un abrazo Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Ay, 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 ay Mira cómo Dios la abraza a ella Espíritu Espíritu Santo, ven Ay, ay, ay Llámalo que se pasea Ay, mira, ahí está el Espíritu Santo Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Ay, Dios me dice que no llores Porque todo va a estar bien Dios te dice que no llores Porque todo va a estar bien Él vino a darte un abrazo Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Dios me dice que no llores Ay, papá, dame un abrazo Dios me dice que no llores Te abrazo el Espíritu Santo De esta noche Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Ay, Dios me dice que no llores Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Ay, papá, dame un abrazo Dios me dice que no llores Se mueve el Espíritu Santo, ven Mira, como Dios la toca ahí Ay, Dios mío Ahí está la unción Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Dale fuego Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Ay, papá, dame un abrazo Lo muevo Ay, Dios me dice que no llores Ay, ay, ay Agárralo Espíritu Santo que se mueve ahí Dile, agárrame, abrázame, papá Espíritu Santo, ven 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 Ay, papá, dame un abrazo Dios me dice que no llores 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 Espíritu Santo, ven 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 Ay, papá, dame un abrazo Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo El mar, mire, la banda sumaron pa' arriba.